La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos ya en la sexualidad femenina, con las psicólogas de Grupo Cero, Clemos Lunis y Elena Trojillo. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estamos? ¿Está hoy? Está hoy fantásticamente y además impacientes. ¿Impacientes? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Decidámoslo, venga. ¿Ah, sí? ¿Lo decidamos así? Sí. ¿Lo improvisamos, dices? Me querías contar una historia. ¿Viste la película Mundos Opuestos? Sí, la vi recientemente. La viste recientemente, entonces es interesante. ¿Qué mundos opuestos? El hombre y la mujer será, ¿no? Ah, puede ser, tienes razón. Mundos opuestos. Oriente y Occidente. Efectivamente. Estaba mirando para ver si podía pillar alguna información técnica, voy a decir, de la película, pero no encuentro nada. Pero es una historia muy interesante. Primero empieza la película con una voz en off de una mujer y con unas imágenes de Nueva York y que dice que ella siempre vivió en esa ciudad, que es un ritmo trepidante, pero que para ella era un ritmo normal, porque solamente había conocido eso. Y entonces la vemos después llegar a la casa con su marido, que llega a la casa de sus padres, que vemos que el marido trata muy bien a su suegra con mucho cariño, le trae flores. Entonces, si empiezan a hablar que la madre ya no vive con el padre, sino que vive con otro hombre, otros hombres, de alguna manera, sí. Estarse con la lista. Ve allá donde no se ve. Y entonces se ve ya una relación que el marido está hablando con su suegra y la hija está bailando con él. El hombre es su madre, vayamos a decir, ¿no? El novio de la madre. En fin, que ya nos proponen algo. Y después vamos a ver cómo esa mujer, pero eso lo descubrimos al final, ¿no? Porque descubrimos rápidamente que el marido la engaña, que no es una historia tan idílica como parece ser al principio. Y que la engaña con otra mujer, que parece que es como una historia de amor a la cual él no puede decir que no, que ella ha desaparecido durante un tiempo, ahora acaba de volver y no puede resistir. Y entonces nos preguntaba, ¿pero qué está pasando? Y entonces vemos que ella no tiene que saber de esa infidelidad de su marido, pero está un poco inquieta, se la ve un poco inquieta, ¿no? Con la llegada, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y qué pasa después? Pero tú lo cuentas muy bien. Lo que pasa después es que vamos a ver primero que ella se va a encontrar con un hombre, se va a encontrar con un hombre por intermediario de una chica, se va a encontrar, ah, sí, ¿por qué está la chica? No me acuerdo lo que hace la chica. Bueno, pero que esa chica le presenta a un amigo suyo y el amigo suyo se enamora de ella directamente y va a establecer una relación con ella y conversan mucho. O sea, es muy interesante porque aprenden a conocerse, el otro le cuenta de su familia, se van conociendo y ella no puede evitar o que por la situación le cuenta que su marido le es infiel. O más bien él lo descubre porque como está interesado por la chica, pues descubre un poco en qué situaciones ella está viviendo. Hay muchos triángulos. Hay muchos triángulos, efectivamente. ¿Y hay sexo? No, no recuerdo, no. Es una película, no, no, para nada. Eso es llamativo. ¿Algún beso? Porque no es excesivo, no es específicamente carnal. Y sin embargo sí es... Excitante. Es muy excitante. Sí es una película donde la mujer tiene ahí un juego con dos hombres. Y un juego con otra mujer. Y con otra mujer. Y ella revive en esa... Gana una energía que no tenía al principio. Al principio parecía totalmente secundaria a un rol pasivo y sometida a ese maravilloso esposo tan querido y deseado. Pero luego se va a conformar en una mujer... Creo que se deja desear por el hombre. Es decir, que ese nuevo hombre que aparece en su vida bastante rápidamente le confiesa que se ha enamorado de ella. Pero tampoco tiene mucho protagonismo el enamoramiento en esa relación. No, porque él respeta también, no se vuelve así. Hay como un establecimiento de una relación especialmente amistosa para tan breve tiempo. Que evidentemente se revela como ese enamoramiento, pero que no está determinado por el amor, sino por el compañerismo. Hay un campo de colegas entre ellos dos de poder conversar ciertas cosas con cierta verdad. Claro, que normalmente las relaciones amorosas no se tienen. Lo que intenta es quedar bien con el otro. Que ahí se lo ve a él muy sincero, la verdad. Los dos. Los dos, sí. Con deseos de conocerse, pero estaban en otras también. Porque el tipo, el otro se tenía que marchar y asumía eso como una madurez en la relación. Y ella asumía que estaba ocupándose de su matrimonio y de averiguar eso. Y tampoco se de... Ella no quería desviarse de su propia vida. Es interesante. También el papel de la madre. Claro, incluso que estaba viviendo toda esa inquietud que tenía por la infidelidad del marido. La inquietud porque sabía que su marido como tenía como una enfermedad que tenía con esa chica, se daba cuenta que ahí como un alcohólico. Es como que ella tampoco quería fallar en el pacto con él. En el sentido como que había una confianza que ella quería tener de que el otro alguna palabra tenía en esa relación. Que para ella lo que no sé si el sexo le importaba tanto como el hecho de que él la traicionara como pareja, como compañero. Pero yo no lo vi así porque justamente lo que podemos pensar es eso al principio, efectivamente. Cuando descubrimos, entonces pensamos esas cosas. Pero claro, siempre se determina por el acto siguiente. Y en esa película es muy interesante porque hay muchos puntos de giro que nos cambian la relación. Por ejemplo, ¿qué puntos de giro destacarías? Bueno, primero el primer punto es cuando la amante, la supuesta amante, vuelve, reaparece. Entonces ya se cambia todo el escenario, el marido ya ha cambiado, ya no es el mismo. Porque el marido estaba coqueteando con otra mujer desconocida. Sí, claro. Es decir, que era un galán de la noche. Sí, sí, que le iba a ser infiel de todos modos. Pero que con esa chica era... Estaba dominado por un enamoramiento hacia ella. Exacto. Entonces es eso que podíamos pensar que la mujer estaba preocupada por eso. Pero no, pero que deseaba ese enamoramiento ella. Deseaba en su marido ese enamoramiento. Porque yo creo que ahí, porque también por eso establece la relación con ese otro hombre. Por esa energía. Porque yo creo que es una consecuencia la relación con ese hombre. Es decir, que al ver su marido infiel y así tan enamorado, que haya, incluso que le da no sé cuántos plantones. Que le dice, vamos a pasar el fin de semana ahí y el tipo no llega y no sé qué. Bueno, pero lo que pasa, para seguir ahí, acelerar un poco en la historia, es que esa chica, esa amante del marido, es asesinada directamente. Directamente es asesinada. Entonces hay toda una investigación que se va haciendo, que así es interesante, porque en principio pensamos que es el marido, después pensamos que es ella. Y después vemos que es una mujer que no tiene nada que ver con la historia, sino que tenía otro hombre, que es una celosa, y que llegó a matarla. Entonces, que no afectaba directamente a la pareja. Lo que sí afectaba a la pareja es que esa mujer se había muerto. Es decir, que ya el marido se iba a quedar sin ella. Claro, qué iba a hacer de ese deseo que él tenía ahí, ¿no? Cómo lo iba a desplazar, dónde lo iba a poner, o cómo hacía, ¿no? Ella no quería volver a empezar. No, pero... Ella. Ella no quería volver a empezar. Se le fue todo el amor. Todo el amor desapareció cuando esa mujer desapareció de la vida del marido. A ella se le fue el amor, porque además lo dice, que él conocía a su amante antes de conocer a su futura mujer. Es decir, que era una historia anterior a ella. Así que podemos pensar que ella, desde el principio, lo que le atrajo de ese hombre no es tanto el hombre, sino la relación que tenía con la mujer esa, ¿no? Y al final de la película, que dice una frase así muy linda, porque le deja a él hablar y que él quiere volver a empezar, que un día fuimos muy felices y no sé qué. Y ella se va, dice, pensaba que el día que te dejase de amar, se derrumbaría el mundo. Y veo que no. Pero que es instantáneo. Ese dejar de amar puede llegar a ser instantáneo cuando está atado por... Pero es muy interesante porque no se fue con el otro hombre. Ah, sí, ya sé. Que en un fin clásico sería así. Pero no es una película típica para nada. Es una novela, ¿no? Sale de... Viene de... Es un guión adaptado de una novela. Que en general todo el cine que viene de la literatura suele ser más interesante. Bueno, nosotros tenemos ahí material para buen cine porque tenemos varios guiones y varios libros que al ser llevado a la pantalla pues son también historias así sorprendentes y que hablan de la relación. Ah, dice de la productora Cinema Grupo Cero. Exactamente. Y el escritor Menaza, Miguel Oscar Menaza, que bueno, tiene una novela erótica, El sexo del amor, que bueno, todavía no está en película, pero que pueden adquirir el libro, El sexo del amor. Y es una maravillosa novela erótica que además, bueno, pues eso va mostrando aquellos elementos del deseo humano que en muchas ocasiones nuestra moral no nos permite aceptar o ver. Y forman parte de esos ingredientes que hacen de las relaciones esa diferencia. Y luego está también novela rosa, por ejemplo. Sí, también. Pero una cosa que está a mano, que ya podéis ir a por ello, es el medicamento de Miguel Oscar Menaza que está en YouTube. Que todo el mundo puede verlo de manera gratuita, que lo difundimos. Y descubrirlo. Descubrir la película, que es una enseñanza abrumadora en muchas maneras. ¿Tú estás abrumada? Sigo abrumada por la película, sí, efectivamente. ¿No tendrás sobredosis? No, todavía con la película no tengo sobredosis, porque es una... Cada vez que uno la ve, descubre una cosa diferente, una palabra diferente, una articulación diferente. Se puede pensar cada personaje, se puede pensar en la historia. ¿Cuánto de las relaciones a veces parece triangulares o cuando interviene una tercera persona que parece que se mantiene en las relaciones de pareja? Yo creo que está siempre en la tercera. Lo único es que cuando las parejas se establecen, quitan a los terceros. Es decir, que alejan de la pareja lo que fue el mejor amigo del marido, lo que fue... los distancian, digamos, ¿no? Los distancian y para que su amor sea ese amor... ¿Qué? Para apagar el deseo, ¿será? Porque es así que se apaga el deseo. Bueno, vamos a poner solución. Es decir, que uno se enamora del otro por sus relaciones sociales, no solamente por... sino por todo su entorno, que le gusta lo que hace, le gusta lo que se propone para la vida. Entonces, claro, cuando uno se apropia, ya empieza a hacer del otro una cosa suya y ya lo reduce. Entonces, claro, pierde después ese primer atractivo que tenía, pues lo pierde. Y por muchas tetas que te pongas, no sirve. No, no, no. No tiene nada que ver con eso, efectivamente. Así que no hay que abandonar las relaciones anteriores. Hay que sumar y además seguir sumando relaciones. Pues lo han visto porque esa película era interesante. Porque nos permite pensar algo de nuestra vida. Por eso es así muy... Dice, la sinopsis de la película dice, una dama de la alta sociedad neoyorquina y su esposo, un prestigioso abogado, ¿ven cómo detallan ahí la situación social? Digo, porque a mí eso no se me ocurrió. ¿No? No se me ocurrió. Digamos, no lo pensé, ¿no? Pero que enseguida lo tienen que tachar, etiquetar socialmente. Entonces, esos dos personajes ven cómo su matrimonio se tambalea cuando él cae en los brazos de una seductora mujer. Todo se complica cuando ella busca consuelo en un amigo. ¿Ves? Va a ser por culpa de ella. Se complica porque él, él cae en los brazos de la seductora mujer y no pasa nada. Pero se empieza a complicar. Mira lo que escriben. Y se ponen... Ven que somos dos machistas, que el machismo está por otras partes. Y seguro. Si sigo hablando... Alguna frase. Oye, hoy estás hablando mucho, ¿eh? Debe ser que esto del cine te apasiona. Sí, sí, efectivamente. Porque no me has dejado nada. Nada. Alguna preguntilla mide algo. Sí, no, pero te hice una pregunta y me dejaste... ¿Y satisfecha? No. Me dijiste que siguiese yo a contar la historia. Porque la narradora eres tú. Ajá, bueno. Y entonces es una película de 1949 y se llama East Side y West Side. ¿Mundos? Bueno, pero ahí en inglés no sé si... Para que lo puedan localizar. Es una interpretación, ¿no? Que hacen los españoles del título. ¿No? Porque, claro... Así que... Y la pueden encontrar en internet. ¿Y por qué hemos hablado de esta película? ¿Les se las recomendamos? Bueno, ahora que hemos hablado, justamente para ver, ¿no? Esa necesidad que lo vemos ahí en una película. Esa necesidad de las relaciones sociales. Que quedarse dos encerrados... Pues no conviene. Por ejemplo... Y después ver cómo... Cómo ese despliegue de esa mujer. Porque también hay una secuencia... Así que es muy linda... Que el marido va a ver a su suegra. Que piensa que la suegra lo aprecia. Porque se ha trabajado mucho la relación. Y cuando llega... La suegra le dice... Mira... Tú... A mí no me interesas. Eres un egoísta. Un interesado. No me interesas. Lo único es que... Tengo que aceptarte. Ya que mi hija quiere estar contigo. Pero si mañana mi hija quiere dejar... Te abandona a mí... Ya está a paso de ti. Ningún sentimiento le dice. Qué bonito. Entonces él está abandonado. Porque va a buscar la ayuda ahí... De su suegra. Y... Pum... Lo pierde. Cómo las mujeres también se... Se deben unir. A veces contra el hombre que ha sido infiel... Y que ha hecho sufrir. ¿No? ¿O no? No lo sé. A veces pienso que las mujeres... Pueden ser un poco... ¿No? Solidarias ahí. Pero son quizás solidarias por eso. ¿Cómo será? ¿Dónde nos pueden escribir... Nuestros oyentes... Para participar en la sexualidad femenina? Que hablen un poco más... De lo que he hablado yo hoy. Se pueden escribir... A sexualidad femenina radio... Arroba gmail.com Lasexualidad femenina radio... Arroba gmail.com Hasta la próxima. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación... Donde se habla de aquello que nadie cuenta... Pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado... A la 1 y 40 de la madrugada... En la sintonía... De Radiotentación. Esto es la radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!